¿Qué pasará en el nuevo episodio de herida del corazón? ¿A quién le dispararon con una pistola? ¿Qué pasará entre Ayse y Ferit? ¿A Ayse y Ferit aprenderán la verdadera identidad de Mirza? ¿Qué pasará entre Aznan y Azade? ¿Belly aceptará a Yaman? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ande muera y Ayse descanse tranquilo, no olvides compartir nuestro video. Después de que Ayse perdió a su bebé, no quería hablar con nadie a su alrededor. Por mucho que Ferit quisiera apoyarla, Ayse también estaba muy enojada con Ferit por no poder protegerse. Ferit no se apartó del lado de Ayse ni por un momento, especialmente después de perder a su bebé. También fueron al juicio donde se juzgó a Huseyin. Ferit le hizo algunas preguntas a Ande como testigo, ya que era el abogado de A en este caso. Ante las respuestas de Ande, comenzó a sospechar que había envenenado a Ayse. Incluso si intentó hablar con Ande después de la demanda, Ande no mostró nada. Sin embargo, después de que Ferit arregló que le robaran el bolso a alguien, revisó su teléfono y se comunicó con la mujer con la que Ande estaba trabajando. Ferit se entera de esta mujer que Ande es responsable de todo lo que sucedió. Mientras tanto, Ayse recuerda a la mujer que se regalaba caramelos con el pretexto de ser vecina y a la mujer que la hacía vigilar el teléfono en el quirófano. Especialmente cuando recuerda lo que Ande dijo por teléfono mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos, Ayse se da cuenta de que Ande envenenó a su bebé. Por lo tanto, inmediatamente toma el arma de Afade y se encuentra con Ande. Ferit llega justo cuando Ayse va a apuntar con el arma y disparar a Ande. Mientras tanto, cuando Ande agarra la mano de Ayse, el arma explota entre ellos. Pero no dispararán a nadie cuando se dispare el arma. Ferit intervindrá de inmediato y tomará el arma de la mano de Ayse. Aunque Ayse quiere mucho matar a Ande, Ferit no lo permitirá. Después de que Ferit calme a Ayse, intentará que Ande vaya a la cárcel como su padre. Mientras Ferit se ocupa de Ande, también se ocupará de Mirza. El propósito de la llegada de Mirza ahora está claro. Su objetivo es conseguir un órgano de Ayse para la hermana de Ayse. Sin embargo, el abuelo de Ayse es desconocido en este momento, pero no ve a Ayse como su nieto. Sin embargo, Ferit y Ayse continuarán su investigación y descubrirán quién es Mirza. Mientras todo esto sucedía, Afade les dijo a sus hijos todo lo que sabía sobre los eventos pasados. Aunque Ana no lo aceptó, cuando quiso mostrar lo que había hecho con Sadet desde la computadora, Adnan se volvió loco y rompió la computadora. Sin embargo, Afade usó este video para que Anan firmara los protocolos de divorcio y enviar el video a todos. Ahora Adnan y Afade llegaron a la etapa del divorcio. Por otro lado, Yaman le dijo a Bedia que es su sobrino. Sin embargo, Bedia no aceptará a Yaman debido al mal hecho por Yaman. Es por eso que Yaman no perdonará a Bedia por un lado y a Betul Yaman por el otro, por mucho que lo intente. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Mirza se niega a realizar la operación solicitada en Ayse. Uno de los hombres amenaza con matar a Mirza. Entonces, Mirza está convencida de realizar la cirugía. Akki, que finge hacer la cirugía y la punta con un arma, neutraliza el arma de su hermano y le pone un bisturí en la garganta. Mientras Mirza Akk neutraliza a su hermano y a sus hombres, su abuelo lo obliga a venir y tomar el órgano, dijo. Mirza dice que Ayse no puede soportar la cirugía y que es su nieta. Pero el abuelo solo le pide a Elifitor que se mate si no toma el órgano. Mientras tanto, Fird continúa su ansiosa búsqueda de Ayse y le pide ayuda a la policía para localizarlo. Cuando Dede dice que Mirza le debe una vida, le da el arma a su abuelo y le dice que no puede hacer esto y que se toma la deuda de su vida. Andy y Yaman estaban juntos. Mientras conversan en la cama, ambos entran en pánico cuando Betul llama y dice que está de regreso y que regresa a casa. Andy sale corriendo de la casa y mientras Yaman intenta ordenar la casa, Betul llega a casa. Betul va a su habitación para darse una ducha y cuando se sienta en la cama, ve la ropa sucia en el suelo. Mientras Ferit se lleva a Sinan y están hablando sobre el paradero de Ayse, Ferit recibe una llamada telefónica y les informa que han localizado a Ayse. Ferit y Sinan, que se dirigieron al lugar determinado, encuentran el teléfono de Ayse junto a los niños de la calle. Cuando los secuestradores ven el arma en la mano de Sinan, huyen y le preguntan a un vagabundo que está dentro. Dicen que robaron el teléfono. Al final, Mirza evita que Ayse se someta a la cirugía como desea, y la dejan en coche cerca de la mansión antes de que recupere el conocimiento. Ayse entra medio inconsciente y no puede soportarlo, vuelve a caer en el patio de la mansión y se desmaya. Mientras Ferit llama a la policía para que los niños de la calle busquen a Ayse, llega una llamada telefónica desde la mansión. Te informan que Ayse ha vuelto a la mansión y que está bien. Ferit llega a Ayse y Ayse le dice que fue a escuchar su cabeza, pero que no recuerda nada. Mientras Ferit quiere quedarse con Ayse, Ayse no quiere que él se quede con ella. Mientras Ayse está profundamente entristecida por la pérdida de su bebé, Ferit está triste por su comportamiento. La señora Azade está perturbada por el comportamiento de Ayse hacia Ferit y defiende a su hijo porque Ferit está molesto y sufre mucho. Mientras Ayse se lastima en la habitación con tristeza, Ferit se acerca a ella para preocuparse por ella. Azade, que escucha los regaños de Ayse a Ferit, no puede soportarlo y llega a la habitación y le dice que ha sido injusto con Ferit, que Ferit lo ama mucho y que debe conocer el valor de este amor. Ferit Azade regaña a la dama y amenaza con dejar a Tay si vienes aquí e interfieres con nosotros nuevamente, esta es nuestra privacidad. Mirza le dice que Ayse tiene un enemigo para su abuelo y que Ande quiere hacerle daño. Dede le pide a Mirza que proteja a Ayse hasta la transferencia. Z-Ukondiresis-MR-Ukondiresis-T-AM, que se está preparando para la corte de Hüseyin, está preocupado por el buen humor de Ande. Cuando Mirza le dice a Dede que Ferit sospecha de él, Dede se enoja mucho. Ayse y Ferit partieron juntos para el juicio de Hüseyin. Mientras estábamos en el camino, la bebé Ayse nos iba a atar, pero Ferit se enoja mucho cuando dice que ya no necesitamos ser una familia. Aunque Ferit se disculpa, Ayse nunca perdona a Ferit. Sin embargo, Ayse no puede soportarlo más porque está expuesta a problemas cada vez y dice que Ferit no puede protegerla. Ferit, por otro lado, se ve desesperadamente obligado a aceptar lo que ha dicho Ayse. Betül también se dio cuenta de que Yaman la estaba engañando. Pero nada revela. En ese momento, cuando Ande llama a Yaman, Betül le pide que conteste el teléfono. Aunque Yaman intenta no revelar nada, Betül lo sabe todo. Cuando Ferit y Ayse llegan a la corte, Ande hace comentarios sarcásticos para hacer enojar a Ayse y Ferit. Especialmente cuando Ande habla del bebé de Ayse, Ayse se enoja mucho. Cuando van a la corte, Ferit hace que tanto el juez como Hüseyin vean el video que tiene la mano. En su defensa, Ferit exige que Hüseyin sea juzgado con cadena perpetua. Sin embargo, aunque Hüseyin dice que es inocente, el juez quiere escuchar a Ande. Mientras tanto, como testigo, Ande dice que fue ella quien se quejó de su padre. Sin embargo, lo que dijo después dice que su padre es una muy buena persona. En ese momento, cuando Ferit presiona a Ande, Ande no quiere responder preguntas. Además, después de lo que Ande dijo sobre Ayse, Ferit cree que Ande podría tener algo que ver con la pérdida de su bebé por Ayse. En su decisión, el juez decidió continuar la detención de Hüseyin. A la salida de la cancha, tanto Ayse como Ferit van contra Ande. Mientras tanto, cuando Ayaman llega y se pone del lado de Ande, discute con Ferit. Ferit finalmente deja la corte con Ayse, diciéndole a Ande que eventualmente te enviaré con tu padre. Azade Amu recibió el video en el que Adnan le engañaba y quiere reunir a todos por la noche para mostrárselo a Sinan y Ferit. Ayse le pide que la deje en el bazar y cuando se muestra frío con Ferit, Ferit le pregunta por qué está actuando así. Sin embargo, Ayse está enojada con todos los que la rodean, excepto Media, por el dolor de perder a su bebé. Encontró a Mirz Ande y se lo mostró a su abuelo. Mientras tanto, Ferit quiere encontrar a Ande y pedirle una cuenta. Ande todavía está lo suficientemente enfermo como para pensar que Ferit está interesado en ella. Entonces Ferit le pregunta a Ande, ¿le diste el veneno a Ayse? Sin embargo, Ande dice que ella no hizo tal cosa y que no es una persona asesina. Ferit no le cree a Ande, y justo en ese momento, alguien le arrebata el bolso a Ande y huye. Más tarde se entiende que fue Ferit a quien le robaron el bolso. Saque el teléfono de la bolsa y llega hasta la mujer que Ande acordó. Luego le aconseja a su amigo que encuentre a esta mujer. Luego llama a Ayse y quiere recogerlo en coche si ha terminado. Ayse y Ferit hablan de la primera vez que se conocieron cuando estaba en el préstamo. En ese momento, cuando llega Ande, le pide a Azadam que se vaya de inmediato. Después de discutir un rato, Azadam los deja. Beda se sorprende cuando descubre quién pagó las cuotas del préstamo. Inmediatamente llama a Yaman y quiere reunirse y averiguar qué sucedió. Ayse y Ferit hablan de la primera vez que se conocieron cuando estaban solos por la noche. Especialmente Ferit quiere mostrar cómo ama a Ayse al tomar sus manos para mostrar cómo las ama. Sin embargo, no importa lo que diga Ferit, Ayse no puede recuperarse. Especialmente cuando dice que perdí a mi bebé, no puedes saberlo, Ferit dice que yo también soy padre. Sin embargo, él responde diciendo que todo lo que hice, lo hice para protegerte. Pero cuando Ayse dice que no pudiste protegerme, Ferit dice que encontró la foto del bebé de Ayse en la caravana de Mirza. Cuando Ayse escucha esto, se sorprende mucho y no puede decir nada. Cuando Ferit deja Ayse y va a Azadam, Sinan también está allí. Cuando Anan viene justo detrás de él, Azade le cuenta lo que hizo Anan en el pasado. En particular, dice que Bedi está con su hermana Feraye y que tiene un hijo con Feraye. Sin embargo, dice que Feraye y su bebé están muertos. Aunque Anan intenta defenderse, tanto Ferit como Sinan están muy enojados. También está enojado con Azade Am, especialmente por no mantener su voz baja todo este tiempo. Luego, cuando Ferit dice por qué has estado en silencio durante tanto tiempo y ahora estás diciendo estas cosas, Azade Am dice que Anan todavía me engaña. Por otro lado, cuando se encuentra con Bedi a Yaman, le pregunta por qué ella lo ayudó. Yaman afirma que solo le debe a Isan y, por lo tanto, quiere ayudar. Pero cuando Bedi pregunta quién eres y me estás ayudando, Yaman responde diciendo que soy el hijo de Fera. Bedi no sabe qué decir y se queda atonita. Mientras tanto, Anan se enoja mucho con Azade por acusarlo y dice que lo está calumniando. Sin embargo, cuando Azade quiere mostrar lo que sucedió en la computadora, Anan toma la computadora y la rompe. Luego quiere caminar sobre Azade y golpearlo. Ferit y Sinan intervienen de inmediato y protegen a su madre. Entonces Anan toma la computadora que rompió y se va. Mientras tanto, Yaman le contó todas las cosas a Bedi. Bedi se sorprende al principio, pero luego dice que Yaman ha hecho mucho mal y que se siente atraída por Anan, su padre. Mientras tanto, Bedi le envolvió la ropa sucia que encontró en un paquete de regalo y se lo llevó a Ande, y en ese momento llamó a Yaman y le pidió que viniera. Ayse vino a ver a Mirza después de las declaraciones de Ferit. Cuando Ferit llama y descubre dónde está Ese, se vuelve loco. Inmediatamente se dispone a ir a Ayse. Ayse, por otro lado, se acercó a Mirza y quiso pedir una cuenta. Betul le pidió a Ande que abriera el regalo que trajo después de la llegada de Yaman. Cuando llega Yaman, lo abre y cuando ve su ropa interior, pregunta qué pasó. A pesar de que Betul vio todo lo que sucedió, actúa como si nada le hubiera pasado a Ande y dice que entiende que es solo un truco de Ande. Y salen juntos, volviéndose hacia Betul Yaman y diciendo que confío en mi marido. Ayse se enojó mucho con Mirza y se aferró a su cuello. En ese momento, cuando llega Ferit, presionan a Mirza sobre quién es. Sin embargo, aunque Mirza intenta engañarlo con todo tipo de mentiras, Ferit y Ayse no creen. Después de golpear a Ferit Mirza, Mirza dice que en lugar de molestarme, ve a buscar a la persona que envenenó a tu esposa. Entonces Ayse y Ferit se van. En el camino, cuando Ayse pregunta quién me envenenó, Ferit dice que fue envenenado. Mientras tanto, Ayse intenta recordar lo que pasó. Cuando Betul y Yaman se van a casa, Betul dice que lo sabe todo y que no volverás a estar conmigo pase lo que pase. Luego va a su habitación y dice que definitivamente no me divorciaré de ti. Betul está muy molesta y llora en su habitación con sollozos. Después de que Adnan sale de la casa, inmediatamente va a Sadet y quiere pedirle cuentas a Sadet. Pero Azadet también está ahí. Azad envía a Sadet y hace que Adnan firme el protocolo de divorcio a cambio del video. Sin embargo, luego instruye a sus hombres para que distribuyan el video a todos. Ayse se da cuenta de que fue Ande quien la envenenó. De eso está seguro cuando recuerda que la mujer le hizo vigilar a Ande mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos. Luego toma la pistola de Ferit y sale de la casa. Cuando Ayse se va de casa, el amigo de Ferit, Ender, llama. Afirma que encontró a la mujer y se enteró de todo lo que sucedió, y que fue Ande quien envenenó a Ayse. Cuando Ferit ve que Ayse no está en casa, inmediatamente llama a Ayse. Sin embargo, Ayse no responde. En ese momento, Ayse llama a Ande y le dice que quiere reunirse. Cuando Ande cuelga diciendo que voy a ir, Z-U-Kondiresis-M-R-U-Kondiresis-Tiam se enoja mucho con Ande. Mientras tanto, Ande le confiesa a su madre que ella envenenó a Ayse y se acostó con Yaman. Z-U-Kondiresis-M-R-U-Kondiresis-Tiam está muy molesta y le dice a Ande que será castigada. Sin embargo, cuando la tristeza lo perturba, tropieza y cae por las escaleras. Ferit, por otro lado, no puede encontrar a Ayse en casa y comienza a buscarla. Mientras tanto, cuando Azad Am no pudo ver su arma, informa a su familia. Cuando Ferit ve que Ayse tampoco está en casa, se da cuenta de que tomó el arma y se fue, e inmediatamente salió de la casa con Sinan. Cuando Ferit sale, quiere llamar a Z-U-Kondiresis-M-R-U-Kondiresis-Tiam y preguntar por Ande. Z-U-Kondiresis-M-R-U-Kondiresis-Tiam, por la fuerza, levanta el teléfono y le dice dónde se encontrará Ande con Ayse. Mientras tanto, Ayse se reunió con Ande y Ayse saca el arma y apunta a Ande. Aunque Ande intenta disculparse por lo sucedido, Ayse no escucha a Ande. Cuando Ayse dispara algunos tiros al aire, Ande se da cuenta de que Ayse habla en serio. Ella no cree lo que dice ese Ande, incluso si dice que no volverá a tratar contigo por miedo, me iré. Luego pone el arma en la cabeza de Ande. En ese momento, Ande ve venir a Ferit. Ande aprovecha la oportunidad y agarra el arma en la mano de Ayse cuando Ferit llega y grita Ayse. Después de la lucha entre Ayse y Ande, el arma explota justo entre ellos. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió al Eartuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.